El Consejo Gremial Nacional le entregó 14 propuestas al Ministerio de Trabajo con la idea de mantener cientos de empleos en medio de los efectos del virus. Entre otras, 21 gremios de la producción proponen jornadas laborales por turnos, pago de la prima de junio por cuotas, retiro parcial de cesantías de contratos en suspensión y la interrupción voluntaria de contratos de aprendizaje. Es clarísimo que en esta coyuntura y de cada una nueva a una reactivación, requerimos regulaciones distintas que permitan que el esfuerzo que hace el Instituto Empresarial por preservar el empleo se logre. Los sectores de industria, financiero y comercio, entre otros, afirman que luego de evaluar las proyecciones del mercado laboral, se estima que el desempleo podría llegar al 20%. Un deterioro sin precedentes del mercado laboral y de la capacidad del tejido empresarial de mantener este empleo. Las propuestas basadas en siete líneas de trabajo implican una reforma laboral para la reactivación de la economía, pero también para la actualización del sistema de empleo a la realidad actual. Llegue al objetivo común que tenemos como país, que es cuidar nuestro empleo y cuidar el sustento de nuestros trabajadores. Se espera que el gobierno precise las rutas de acción a partir de estas propuestas.